¡Suscríbete al canal! 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 Él habla con sus muñecos y le hace la voz de sus muñecos porque le gusta. Si tú tienes un talento y te gusta desarrollarlo, habla con Jerónimo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y toquen la campanita de suscripción para más videos. ¡Adiós! 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 ¡Nos vemos en la próxima! ¡Nos vemos en el próximo video!